Y venganos los aplausos para Taren City para Rosa Venganos por aquí muchachos Que les cantamos la felicidad de todo el mundo Señores que se escuchen las palmitas Venganos por aquí mamitas Venganos por aquí chicos Venganos por aquí chicos Felicidades, felicidades Disculparán las mamitas Miren les hemos bajado el pijama Felicidades, felicidades Y que tengan dicha toda la vida ¿Qué me la siento? Carencita Rosa, Rosa Carencita ¿Quién es Rosa? ¿Quién es Rosa? ¿Quién es Rosa? ¿Quién es Rosa? Y tú eres Carencita Feliz día mamá, feliz día Esos seres maravillosos Y el corito de los muchachos que dicen Felicidades, felicidades Échale felicidades en este día Felicidades, felicidades Y que tengan dicha mamitas Que tengan dicha Tu vida Y que viva la madrecita Que viva la madrecita Muchísimas felicidades Hoy en este día muy especial Junto aquí a los muchachos les queremos cantar estas lindas canciones Hacemos las solitas todos los muchachos Y les vamos a cantar a Rosita y a Karen A Karen y a Rosita Como diciéndoles Gracias por tanto Gracias por todo Gracias por todo el amor Y perdón por muy poco Se merecen mucho Se merecen todo Rosa, Karen, Karen y Rosita Con mucho cariño para ustedes Feliz día de las madres Feliz día, mamá Que se escuche la palpita Dice Y vamos a cantar todos Salud muchachos Les cantamos a las reinas Dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Pues nunca me diga No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo mal y lo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Pues nunca me diga No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo El regalo y el amor De una mamá ¡Vean los aplausos! Señores Rosita, Karen Ya me olvidé Cómo era Karen Cierto, Karencita y Rosita Señores No sé si es que fuese mucha molestia Fue así como que te dicen mariachis Si es que les pueden traer aquí un vasito a cada una de las mamitas Un vasito así sea con agua No, es que no toman Una copita con vino Si es que les gusta lo dulce Pero tráiganle señores aquí a las mamacitas Tráiganle señores un vasito, una copita Así sea con agüita También un pisco, tequila, jameca También tenemos gallo y cerveza Porque dice Karen Dice Rosa Que el día de hoy vamos a brindar Y que el día de hoy le echamos unos tragos Claro Celebrando el día El día de mamá Salud, salud por ustedes Salud por ti, Karen Salud por ti, Rosita Salud por el día de las madres El día de las madrecitas Feliz día de las mamitas Venga Que se escuchen las palmitas Ay, ay, ay Una copita pa' cada mami Muy bien, muchachas Levanten su copita, muchachas Y como dice el mariachi, muchachas Salud por ti Salud por ti Y que Dios les regale muchas saludes a las madrecitas Y dice Manuelito Uy, él salió al papi Al papá salió seguro Uy, ese travieso Ay, increíble Vamos a cantarle a las mamitas Con mucho cariño Dice así Salud, salud, venga Para que me haces llorar Ay, que no los ve Como los quieren, los quieren mucho Para que me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolores Y nunca Y nunca había tomado Pero hoy le echamos unos tragos Gritamos por ustedes Mamis Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a enborrachar Al no saber saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Por ti, por ti, por ti, por ti Por los aplausos Para las mamacitas Y que vivan las mamitas Muchas felicidades Aquí a las mamacitas presentes Y como es de merecido respeto Vamos a dedicar esta canción Con mucho cariño Que es un himno Para todas las mamacitas Esta canción del señor Leopoldo Dante Junto con la canción De Pedrito Fernández Esa canción para ustedes Rosa y Karen Karen y Rosa Feliz día Feliz día, mamá Y si alguna vez Madrecita Tú te me das Para el cielo Llévame Madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Vamos a cantar Señores Dice Todos tienen En una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita Como son ustedes Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es San Pita Como es San Pita si quiero Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es San Pita si quiero Déjame los aplausos para seres madrecitas Para el amor más puro y verdadero Y el amor más sincero El amor de una mamá Y el amor de una madrecita Ese amor que todo lo puede Ese amor que no perdona Que lo perdona todo Ese amor que traspasa fronteras Dice así, Rosita, Karen Le canto a la mujer De pelo blanco en tal A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Rosita, Karen Este día yo les canto Las estrellas del cielo Me echarán el dolor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Y para decirles Y madres viejitas lindas Ay, que su amor es tan grande Como el amor de Dios Sí, que viva las madres viejitas Que viva Rosita Usted es la mami de Karen Me parece cierto Usted es la mami de Karen Muy bien Entonces, Karencita Vamos a pedirle permiso Así como quien dice Pues para cantarle aquí a Rosita Rosita, disculparé la molestia Pero dígame ¿Cómo la tenemos casada, soltera Vida, divorciada Con hijos, sin hijos Con herencia, sin herencia? ¿Cómo la tenemos, Rosita? Casada con novio, sin novio Estamos casada Y el novio está aquí Está aquí el pozo ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Aquí el muchacho Y dígame ¿El muchacho es celoso contigo? O sea, yo pregunto Yo pregunto como para cantarle Una canción muy bonita Que de oh casualidad Lleva por nombre Rosa Así que le vamos a cantar Esta canción a Rosa Rosa A Rosita con mucho cariño Y con el permiso claro Aquí de los presentes Con el permiso del novio Que no se ponga celoso Un momentito Le vamos a cantar a la mamacita Y esto que más o menos suena Y esto que le suena Y le dice Más o menos así Venga, señores Que se acompaña Y dice Ay, Rosa, Rosa Que maravillosa Como blanca diosa Como me provoca A la dulce pena Y a la pena Mira de sufrir Ay, Rosa, Rosa Que maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la pena de sufrir Ay, Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Salgo de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Salgo de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa Ay, Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Salgo de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa Ay, Rosa Ay, Rosa Ay, Rosa Para Rosita con mucho cariño Y para Karencita Bueno, debe haber una canción Que llame el nombre de Karen Pero no me la sé Disculparán al mariachi Pero hay a Rosita Sí, ahí la tenemos a Rosita Muy bien, señores Queremos hacer un pequeño paréntesis Dentro de este momento Para ponernos un poquito sentimentales Para ponernos un poquito romanticones En este momento Porque también hay mamitas Que no tenemos aquí a nuestro lado Dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestra madre con vida Pues para echar un abracito Para darle un beso Para decirle cuánto las queremos Pero también queremos cantar En este día En el día de mamá También elevar el canto al cielo Y cantarle también A todas las madrecitas Que se nos fueron Tal vez una abuela Una hermana Una tía También es para ustedes Esta canción Con el corazón en la mano Con mucho cariño y respeto Porque las madrecitas en el cielo Siempre serán Nuestros eternos amores Nuestros amores eternos Porque más que una canción de amor Es una oración Que en este día Vengo a cantar de ustedes Y también aquellas madrecitas Que están un poquito más lejos de aquí Aquellas madrecitas Que brillan en el cielo Que brillan en el firmamento Aquellas madres que nos guían Desde arriba Desde arriba Feliz día mamá Feliz día para ti también Si se la sabe Cantamos todos Dice sí Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio Por tu adiós Me miro Y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Es inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Venga los aplausos para todas las madrecitas en el cielo Venga le dice Ojos que hayan dirramado tantas y lágrimas por penas De dolor De amor de tantas despedidas y despenas Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos Que me vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Triste es De tanto extrañarte Y de tanto esperarte Desde aquel adiós Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Amor eterno Amor eterno Eterno, eterno, eterno amor Ay las madrecitas Con mucho cariño por ustedes Por ser ese amor puro, sincero y verdadero El amor más verdadero El amor de una mamá Ese amor sincero Ese ser maravilloso De que con amor Es capaz de crear vida Capaz de crear una familia Y vamos a dedicarle esta lindísima canción Este es un guainito muy bonito Bueno y no hay necesidad de bailarlo Pero sí tengo todo el cariño y la intención de dedicárselo a ustedes Es una canción de la señora Dina Paukar Con mucho cariño Pero eso sí Nos acompaña con las palmitas Aunque sea Que más o menos le suena Y le dice así Venga Para mi madrecita linda Para mi madrecita querida Mi madrecita adorada Hoy que la tengo conmigo Hoy que la tengo a mi lado Quiero decirle cuánto la quiero Cuánto la he adorado Feliz día Mamá Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de mí Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niño Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Como un collar en mi pecho Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Gracias por ver conmigo Y tantas cosas de mi madre Como un collar en mi pecho Eso ¡Feliz día! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día Rosa! ¡Feliz día Karencita! ¡Feliz día a todas las madrecitas aquí presentes! ¡Hacemos fuerte! ¡Tres hurras! ¡Tres hurras por mamá! ¡Iji! 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 ¡Y que vivan las mamacitas! ¡Échale papá y santa natura! Papá y tu yacón con tu hierba Bueno mi chera Más bien muchachas Gracias por la invitación ¡Feliz día! De más está decirles Puede ser que les espero un gran almuerzo Es increíble ese aroma ¡Ay! Dios mío ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Creo que un muchacho ¡Ay Dios qué bien! ¡Ah! Muy bien Señores solamente para terminar Nos vamos a tomar una fotito Pero necesitamos Que todos les pasamos Pándose una foto Venganle todos muchachos Pásenle todos muchachos Para tomar una fotito ¿Con qué celular? ¿Con qué celular? Trey tomase una fotito Ahí la muchacha va a tomar una fotito Tomase una fotito Tomase una fotito Todos nos juntamos Todos nos juntamos Péntese Rosita Karencita Todos nos juntamos Ahí por la fotito Todos nos juntamos Con la fotito Pásenle Pásenle muchacha A ver Mirando para allá Mirando Venga muchachos Vamos Venga ¡Oh! 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 Muchísimas gracias Karencita Rosa Conmigo generación A próxima oportunidad Buenos días con todos Permiso